El mundo funciona por proyectos y el aprendizaje es mucho más significativo y relevante cuando nace de la motivación y la curiosidad de los estudiantes. La motivación entonces que se construye desde el propio interés es una motivación que no nos eleva nunca. Nosotros somos aprendices perpetuos, los seres humanos. Historias de terror que cuentan allá mismo de la edificación que es la institución, con todo eso nos basamos para hacer un videojuego. Nosotros queremos lograr con este videojuego que las demás personas reconozcan ese referente cultural que tenemos. Nuestro principal interés es producir harina de banano con el banano de rechazo que no cumple con los estándares de calidad para ser exportado a otros países. Queremos aprovecharlo para hacer esta harina. ¿Por qué la harina? Porque la harina se conserva mucho más que el banano y sus nutrientes se ven mucho más puros. Nosotros queremos implementar una estrategia para el uso de este banano que beneficia a la comunidad que se afecta por la nutrición en el municipio de Abarcador. Es más fácil, más útil y más potente para los estudiantes que los maestros trabajen colectivamente alrededor de los intereses de los estudiantes a que cojamos el conocimiento, lo dividamos en casillas y se lo entreguemos por píldora. Según un modelo de estos es completamente al revés. Es el estudiante el que formula sus motivaciones, sus preguntas. El maestro es un mediador que ayuda a conectar eso con oportunidades a la hora de responder a esas preguntas, de conectarlo con otros saberes. No es tanto un conocimiento impuesto o una tarea que te deban, sino que es algo que por ti mismo has decidido estudiar. Ya las pasiones que tengo por la política o por entender la necesidad se pueden conducir mejor. Poder hablar con argumentos a la hora de debatir con otras personas a ver cada terapia en el país. Cuando el aprendizaje está basado en proyectos es un conocimiento mucho más relevante, mucho más motivador para los estudiantes, donde ellos son los protagonistas. Desarrolla habilidades para la comunicación, tener un público y presentarle un proyecto, trabajar en equipo para crear una visión compartida y ponerlo en escena. La lucha es fundamental para todo proceso de desarrollo humano. Tenemos que tener en cuenta el mundo de los niños, que debe ser de manera más lúdica, más atractiva, más que llegue como a su propio ser. Mi propio a todos nos quiere, a todos nos da valor, dice que así diferente se hace un mundo mejor. Para nosotros como Secretaría de Educación es fundamental ir georreferenciando todos estos talentos de los niños y de las niñas de Medellín, porque queremos que sigan participando no solo en ferias en Medellín, sino también en ferias nacionales, en ferias internacionales. Me he sentido muy a gusto con este proyecto y queremos hacer nuestra propia microempresa para seguir con este proyecto. A partir de nuestras investigaciones he aprendido acerca del valor nutricional que tiene la harina de banano y en qué podemos utilizar esta banana de rechazo para que no sea, para que eso no sea malgastado en otras cosas. Esto, lo que estamos haciendo ahora, nos está ayudando mucho para más adelante, porque así conocemos más de eso, nos ayuda a tener como más conocimiento de lo que hacemos y hacemos lo que nos gusta, porque aquí lo que le estamos mostrando son cosas que nosotros hemos hecho, como para tener algo, no como un trabajo, sino como algo que nos inspira a seguir conociendo sobre nuestras vidas, por decirlo así, ser más interesantes. Aquí van a salir todos los talentosos, todos los queños, todos los ingenieros, todas esas personas que van a transformar, no solamente la ciudad, sino también el mundo. Queremos escuelas que operen, funcionen, se cuestionen para trabajar por proyectos como la manera de crear aprendizaje significativo.